Se ha puesto a la burla Si el crisis te llama, ¿tú crees que tú no? Mira, todo es posible y yo no me cierro a las oportunidades ¡Ay! 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 Algo bueno tiene que tener el moreno ¡No, que sí! ¡Ay, no, bueno! Y tú no lo viste, porque se para, que te hace así ¡Oh, pero va acá! Algo bueno tiene que tener el moreno Que la esposa permite que le montan cacho Y ella continúa allí Y se cala al amante Y tú crees que el crisis te llama, ¿tú crees que tú no? Mira, todo es posible y yo no me cierro a las oportunidades ¡Ay! 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 Algo bueno tiene que tener el moreno ¡Ay, no, bueno! Y tú no lo viste, porque se para, que te hace así ¡Oh, pero va acá! Algo bueno tiene que tener el moreno Que la esposa permite que le montan cacho Y ella continúa allí Y se cala al amante Mira, cuando él canta Está un golpe Él no pega cacho No, ¿qué hace él? No, no ¿Le es infierno? No, tampoco Él explora Él es codicia A él lo codicia A él Y él a veces brinda un parte de su O sea, él es tan bondadoso Que él bailaba el avertripe Que él bailaba el avertripe Que él iba a la playa Yo lo vi, él bailaba el avertripe Yo lo vi Sí, acuérdate que del suelo lo vi No, yo lo vi bailando el avertripe ¿Tú sabes en qué tiempos eran esos? En esos tiempos Crazy Él estaba subiendo No tenía nada No tenía nada No, estaba en olla En ese tiempo Era que le andaba ahí A Crazy le pasó Igual que Ozuna ¿Qué le pasó a Ozuna? Ozuna participó en una banda de... Sí, sí Con el mandingo Con el mandingo Miren, Crazy en ese momento Estaba tan en olla Pero todo aquel que se encuentre en olla Y no tenga ni un chelito en sus bolsillos Yo le voy a hacer una recomendación Si estás aquí en Santiago de los Caballeros Puedes ir a cualquiera de las dos sucursales Que tiene Soluciones, Tamares y Asociados Es una entidad de préstamo De fácil acceso para sus clientes Necesitas un préstamo fácil Y sencillo Soluciones, Tamares y Asociados Le tengo otro chismecito, mi gente Yo te voy a traer a que le disipan Claro, traelo Bienvenido Que cuando él venga Yo le voy a contar una anécdota Que me pasó con él ¡Ay, Dios mío! Tengo una anécdota con Ray Crisado Ya, lo de aquí en Colombia Aquí en Santiago de los Caballeros Miren Ustedes todos conocen a Carol G La Bichota Esa sí De Medellín, de Colombia Ustedes saben que ella Esa es mi novia Esa es mi novia Incursionó ahora también En el mundo del arte y espectáculo Pues está participando en la miniserie de Griselda Blanco Que pueden verla por Netflix Netflix Págame la publicidad ¿Ustedes la vieron? ¿No la han visto? No la he visto, no Bueno, tienen que ir a ver dicha serie Donde también podrán disfrutar de la actuación de Sofía Vergara, señores ¿Ustedes han visto a Sofía Vergara como está a sus 51 años de edad? No la he visto, pero esa mujer siempre se ha mantenido muy bien Hermosa, hermosa Pero, como no todo es perfecto Tengo que decir que dicha serie o miniserie No cubrió mis expectativas No me gustó Siento de que El productor de casting O el director de casting Falló con muchos de los personajes Y particularmente A la bichota No la pudieron explotar No la explotaron como es debido Pues le colocaron un papel Sumamente secundario O sea, siento que Tenía pocas líneas No sé A mí particularmente No me gustó Siento que fue un desacierto ¿Tú entiendes que debieron colocarle un papel mejor? Siento que Karol G Siendo la artista femenina élite En este momento Que es la representación de todos los latinos Musicalmente hablando Debieron explotarla más Pues sabemos que Karol G En este momento tiene Un alcance increíble En todo Miren A ver Ahí está Esa es una de las vallas publicitarias De Gris Herda Blanco Ella tenía Un personaje Karol G Llamado Carla Donde Personificaba A una prostituta Que era una de las que se encargaba De tragar la droga Ok Siento que Debieron explotar más el personaje Siento que Yo te tengo a Carlito Aquí tú tienes que decirle algo No a Carlito Yo no tengo que decirle nada Tú no tienes que decirle nada Yo sé No a Carlito Díselo Aprovechalo ahora A Carlito Sí lo tengo aquí No No tengo nada que decirle A Carlito Tú no lo deseas Ana No No Yo lo conocí a él Es muy bueno Hace Hace como Cuatro o cinco meses Estábamos grabando Un podcast Y me lo presentaron Y todo muy amable Muy chévere De verdad que sí Pero una pregunta Una pregunta Para ti ¿Cuál tú crees Que despierta más morbo? Carlito Güey O Crazy Design Bueno Para los gustos Hicieron los colores Eso es importante Tenerlo claro A ti te gustan los dos Yo Como soy Yo como soy una persona Que Da amor Soy un ser de luz Lo que me pongan Yo lo agarro En esta vida Uno tiene que ser así Y más Y si es gratis más Si es gratis más Porque yo lo voy a pagar Lo siento Lo chévere que me paga aquí Candela pura Yo no lo voy a regalar Señores No De los dos exponentes ¿Quién te entiende Que más humilde? Sin duda alguna Sin duda alguna De esa dupla Siento que Carlito Güey Es el más centrado Lamento mucho Que actualmente Sea un artista Vamos a llamarlo así Y no de forma despectiva Abatido Abatido Y no de lechosa Porque Realmente era muy bueno Siento que Crazy Si se haya tenido Un poco más de suerte También porque Ha sido más controversial Pues siempre se la pasan Este tipo de escándalo Entonces Bueno señores No sé que ustedes Tendrán que decir De Crazy Y de Carlito Güey Pero yo me quedo con los dos Yo no tengo problema A los dos yo me agarro Así es Señores hemos llegado Antes de irte Antes de irte Déjame anunciar algo Que me envió No yo quería hacer Un anuncio Gervasio de la Rosa Era que no íbamos Y más con la sección tuya Dime Gervasio de la Rosa ¿Tú sabes quién es? No Gervasio de la Rosa No Gervasio Dime quién es Gervasio Él es un dirigente Es un dirigente choferil Que fácilmente No Fácilmente No obtienes tú que pagar Carro público Ni nada Al día que diga Que tú no quieras manejar Que tú digas Llama a Taxi Carina Tú llamas a Taxi Carina Tú llamas a Gervasio Gervasio Hoy yo no tengo ganas de manejar Mándame un concho a tal sitio Y él te lo manda Y tú no pagas Mira Pero La Federación de Trabajadores de Transporte Región Norte FETRANRENO Y el Consorcio Dominicano de Transporte Tienen bien invitar A los medios Escritos Radial Televisivo y digital A la vigilia De los choferes Que serán desplazados Por el nuevo sistema De transporte Integrado En el Monoriel Y el Teleférico De Santiago Esta actividad Se llevará a cabo Mañana miércoles 31 En A las 10 de la mañana En la emplanada Del monumento Frente al Teatro De Lisibaba Así es Ellos van a tener Esa vigilia ahí En una protesta pacífica Esperamos Ay cuidado Si se le tiene Inteligencia Se lo lleva a preso Ellos siempre Ellos siempre van Y la policía Va también Pero ese Estoy tramposo Te cierran el país Por completo Señores Hemos llegado A este espacio A nombre de Aere inversiones Aere inmobiliarias Señores Con terreno Frente al aeropuerto Cibao Ahí tenemos Una porción De 66200 metros Ahí podría construir Tu villa Tu residencial De apartamento O tu negocio Lo que tú desees De manera que Con Aere inmobiliaria Es tu solución Y abre Espérate Porque tú Nada más Quieres brillar Tú Tú después Que te di En los guineitos Y los huevos Tú quieres Estar boicoteando Los malditos comentarios Mios Dígaselo 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 Ya para la terminación Miren También queremos Agradecer A Arlen Tecnología Por Technology 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 En English Lo que pasa Que yo lo dije En español Más criollo Más coloquial Machucao Ok Por el detalle De enviarnos Unos souvenirs Unos portacelulares Así que Gracias A Arlen Technology Por este Bonito detalle Allá que está Sí Entrando Frente a la boletería O sea Si yo voy A Ashley Technology Y digo que formo Parte de los panelistas De El señor Te va a ahorcar Te está haciendo Más señas Que un tráfico Que Que Ella te lo Soluciona Ok Perfecto Ya sé Yo voy para allá Ella es buena Señor Hemos llegado A la parte final Del programa En el día de hoy Será esta mañana En una nueva entrega De Fuego y Candela Recordando Recordando Que el que juega Con fuego y candela Se quema Y el vineito